Coronilla de San Miguel Arcángel Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en Tu nombre y con el poder de Tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su Esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la Reina de los Santos Ángeles Salve, Reina del Cielo, y Excelza Señora de los Ángeles, tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendednos y protegednos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, ángel del ejército de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, rega por nosotros. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, rega por nosotros. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten, bajo el estandarte de la cruz, rega por nosotros. Ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. Ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. Ángel del final de los tiempos, ángel vencedor del anticristo, ángel del último juicio, defiéndeme con tu espada, cúbreme con tu escudo, penetra mi alma con la claridad de tu luz. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, príncipe poderoso del ejército de Dios, aparta mi espíritu de las cosas terrenas, y elévalo a la contemplación de la sabiduría celestial. San Miguel, sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz, ruega por nosotros. Valeroso guerrero del Altísimo, úneme al triunfo de los sagrados corazones. Valeroso guerrero del Altísimo, úneme al triunfo de los sagrados corazones. Valeroso guerrero del Altísimo, úneme al triunfo de los sagrados corazones. Amén. El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Podemos seguir en paz Amén